Muy buenas a todos, hoy vamos a estar jugando un 2 vs 2 en lo que es en Mesh Arena Así que vamos a ver, es la primera vez que estoy jugando este modo de juego Así que vamos a ver que tal se nos da Vamos a jugar con nuestro querido amigo MD Porque yo creo que curando a nosotros y todo eso también me sirve para poder cuidar a nuestro compi Bien, lastimamos, lastimamos Ojo, estamos en alcance, este también se está escondiendo acá Bien, 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 lastimamos, lastimamos Bien, vamos, vamos, ojo con este que está viniendo por el costado Yo a este lo voy a tratar de curar para que no se nos vaya ¡Uh! ¿Lo mataron? ¿En serio? ¿A mí también? ¡Wow! ¡Ah! Porque tiene unas super armas, tiene Acá a nivel 4, ojo, eh No, vamos a ir con Parago, entonces, vamos a jugarla bien, entonces Bien, este se viene acá, entonces yo te voy a dar de tu propia medicina ¿Lo maté? Ojo con ese, 3, 2, 1 y... ¡Uy! Se laía un poco, vamos, bien, bien Se laía un poco, eh, está un poco laiado esto Pero bien, 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 estamos recargando Hay que ver cuando aparece el resto Tomá, ahí te va, tomá ¡Uh! Casi más, eh Bien, creo que no tiene para recuperarse Voy a tratar de ayudar a mi compañero Y que le vaya el super poder Bien, estamos cerca de eliminarlo a ese A este necesito que él se encargue Bien, bien, lo mató Y ahora yo me encargo de este Tomá, vamos Fue espectacular ¡Uh! Que lagazo que está viniendo Me quiero esconder para que no nos peguen Porque estoy un poco vulnerable de acá Bien, 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 bien Ahí apareció, no, todavía no aparecieron ¡Ay! Sí, 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 sí ¡Uh! A la mierda, me rebajó Está a nivel 6 Sí, este son un poco más grandes que yo Y todo eso Pero con este ahora voy a tener que estar ¡Uy! ¿Ganamos o no? ¡Ah! Mirá, ganamos ¡Uh! 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 ¡Qué suerte que tuvimos! Eh... Bien, vamos a jugarla tranquilo esta vez Ya sabemos cómo va esto Ellos tienen robots muy poderosos Así que a tener en cuenta Hay que jugarla con cuidado, con cabeza No sé dónde está el otro Ah, está acá ¡Ay! Todavía no me vio, me parece Los escondemos Bien, 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 bien Este va a venir para acá Me escondo Me escondo Bien, 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 bien Bien, bien Me estoy escondiendo Porque no quiero que venga Y me lastima más con esas armas que tiene ¿Entienden? Por el tema que hace mucho daño De golpe ¡Olé! ¡Mato, mato, mato, mato! ¡No! ¡Uh! ¿Lo maté yo? ¡Sí! Justito Ya Me tengo que esconder rápido Porque si no Me va a lastimar el otro Lo maté No sé cómo No sé cómo Pero fue buena Fue inteligente la jugada Bien, está viniendo unos lagazos cada tanto Importante Hay que tener cuidado De que no nos ataquen de lejos Por eso me estoy escondiendo un poco Vamos Lo derrotamos Bien, 3 a 1 3 a 1 Por ahora yo sigo todavía con el mismo Bien, 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 bien Y le tiramos con este No, estoy muy lejos ¡Ay! Ahí, lagazo, lagazo Es que ese me puede llegar muy en contra Me puede jugar Vamos, lo esquimamos de acá Tengo que tratar de curarlo a mi compañero también No solamente a mí ¡Vamos! ¡Ah! Él también estaba con el curazo ¡Qué grande! Lo agrazó Bien, bien, bien Le hicimos espectacular Esta ronda fue increíble Le hicimos muy bien Muy bien Sí, este brasier La verdad que jugó ¡Oh! Yo no salí de ninguno de los 3 Pero la jugó barba Porque tenía un personaje Que lastimaba muchísimo De excepción De 4 No aparece ninguno ¡Oh! Es como lo peor Que te puede pasar Muy bien Estamos en un nuevo mapa En este va a ser 5 vs 5 Así que vamos a ver Qué tal nos va Bien Vamos a elegir a Paragon Vamos con Paragon Que me gusta Y creo que en esta va a ir bastante bien Ah, no sé No sé qué tanto nos va a ir Pero vamos a ver Vamos a ver Tengo que localizar a uno Y adentro Este Adentro A ver Bien, me lo llevé Vamos, vamos Bien Ojo acá que está viendo uno También Que ya lo tenemos casi localizado Hay que esperar que cargue Y adentro A ver ¡Uh! Bien, bien, bien Bien 5 vs 5 Vamos bien Ahí Ah, se escondió justito Y ahora sí Bien Hecho Lo tenemos espectacular Ojo por este Que está acá arriba Que se ve que lastima a Feo Bien Lo lastimé más yo que a él Que a él a mí Nice Nice Lo tenemos bien Acá tenemos a uno cerquita Y... 3, 2, 1 Afuera ¡Uh! Casi, casi, casi 6, 3, vamos bien Este nos cura Ah, sí, sí, sí Vení por acá, pipí Vení por acá ¡Uh! Adentro Ojo que viene uno nuevo Ahí Ah, me rendió por atrás ¡Ah, no! No quiero morir Soy joven Para morir Este ¡Ah! Casi, 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 casi Me escondo, me escondo Y este me tiene que tratar de curar Como sea ¿Este no cura? Ah, sí, 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 sí Este, este de acá ¡Oh, qué lindo! ¡Mmm, mmm, 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 mmm Risco, rico Bien Muchas gracias Muchas gracias Vamos Vamos, vamos, vamos Que lo tenemos A ver ¡Uh! Bien, bien Ganamos la primera Bien Creo que sea el mejor de 3 Vamos a ir ahora con este Con Paragún Porque no lo están parando Así que está Estamos bien Me han enganchado justo ese por atrás Así que eso Hay que tener cuidado De que no nos vuelvan a pasar de nuevo Que no nos lastimen de esa manera Bien Por acá no están viendo Así que Puede ser que estén asustados O algo por el estilo Y a ese A ver si me lo puedo llevar ¡Uh! Bien Casi, casi, casi Bien ¡Uh! Mataron a uno nuestro ¡Ay, eh, eh! ¡Ay, eh! No, 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 no Bien Me muevo, me muevo Bien Lo bajé Hay dos acá que no me vieron Menos mal que no me vieron Ojo con este que está ahí ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo tengo que matar! ¿Cómo haces? ¡Morite! ¡Por favor! Bien Yo lo maté y él me mató Bien Fue un empate, digamos Fue justito Yo lo maté y él me mató Se la llegué a tirar Antes de tiempo Bien Vamos con este Y acá Nos abrimos un poco De esta toda la acción Juramos a nuestro compi Creo que estaba lastimado Me parece Y si no lo apreté sin querer Hay que tener cuidado ahora Porque no tenemos tanto daño ¡Ah! Casi, casi, casi ¡Uy! ¡Uy! Cuidado, cuidado Acá arriba creo que estamos bien Nosotros Bien Bajamos a uno Siete a cinco Nos están ganando Hay que ir a buscar Listo Hay que ir a buscar Porque si no Estamos complicados Este Ok Vamos, vamos Bien Muerto Seis ocho No No Se me fue Ah Bien 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 Vamos Uno más Uno más Hay que bajar Hay alguno que esté medio lastimado No, no Bien Hay que lastimar a alguno A este, a este, a este Hay que darle a este Ojo que nos matan a otro nuestro Pero No, me mataron a mí también En esta no liquidaron Nos hicieron mierda Esta Bien Uno a uno Tengo que tratar de tomar Ventaja con este Con Paragon Como sea Tengo que ver Abrirme en un lugar Que no me vean tanto Ni hacer daño desde acá Esta es la definitiva Y me voy a tomar distancia Nada más Bien Bien, me muevo Me muevo, me muevo Que no me vean Que les sea difícil Poder darme desde algún lugar Yo Me voy a estar abriendo por acá Bien Tomá Eso Te lastimé Uh, uh Eh ¿Dónde vino a todos esos ataques? Tomá Me llevé a uno Necesito vida Algún compi Algo Que me dé vida Por fin Bien Casi 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 Vamos por acá Vamos por acá Que nadie nos vea Bien Miren Ay Este Uf No me vio De suerte Bien Bien Nos escondemos Nos escondemos Hay que jugar la ratita Ahora Nomás Bien 5 a 5 Vamos bien Yo estoy a punto de cagarla De arrastrar Como si no hubiese un mañana Bien Ojo Ojo No arrastemos No arrastemos Ay Uf Casi Casi 7 a 5 Vamos ganando Estoy muy lejos Bien Vamos La ganamos Bien Momentos de tensión Porque yo estuve Toda la partida Con lo menos Con lo mínimo Bien MVP Vamos Vamos Bien 10 baja tuve Wow En todas las partidas Me imagino que habrá sido Ah 12 muertes en total Wow Y 2 asistencias Re bien Wow Muy bien Muy bien Bueno gente Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Estos dos modos de juego Tanto el 2 vs 2 Como el 5 vs 5 Yo creo que en 2 vs 2 Terás que jugar un poco más A la estrategia Con tu compañero Pero bueno La verdad que me gustó bastante También el 5 vs 5 Aunque creo que es Si uno se la manda mucho Y que está todo el tiempo Muriendo Muriendo Es como que resta bastante Pero bueno Nada Hay que pensar Abajo en los comentarios Que opinan ustedes Y cual es el modo de juego Que más les gusta Así que bueno Nosotros nos vemos En un próximo gameplay Recuerden que pueden suscribirse Darle like Y compartir Y nos vemos en un próximo video Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Chau chau